No es el mismo Manuel del Cabral, sino lo que él quiere expresar en ese texto. O sea, no se puede, la vida como muchos críticos de la literatura dicen, la biografía relata mucho sobre la producción de un poeta, de un novelista, pero no el que es algo, o sea, que no es, que todo lo que se ve en la obra es directamente proporcional a la vida del autor en cuestión. No, tiene mucho que ver, pero no es así. Incluso hay personas que son sumamente incoherentes, que tú lees tu obra y eres idealista, donde está cambiando el mundo, y cuando vas a la vida es un hipócrita, una política, ya sea de cómo asume la crítica a la sociedad, a los gobiernos de turno, de una manera muy diferente a lo que se ve en su obra. Y eso le ha costado incluso hasta los premios Nobel, le ha pasado mucho de decir todo. Yo entiendo que este poema no es una cosa como objetiva, yo creo que es parcial, está mostrando un punto de vista moral, entiendo yo. Y como cuando estábamos hablando de Pedro Mil, fuimos a la discusión de los poetas que se van para otro sitio y se ponen poco, pero yo estoy en mi espacio cómodo, ¿ustedes entienden? Yo creo que cuando yo escriba de una cosa así, tú estás en la cosa, no con lo que tú dices, no con lo que tú dices, va a influir en la mente, con el corazón de la gente que aquí tiene un pueblo revolucionario.